Nosotros estamos atentos a lo que, tanto las instancias a las que acudieron, precisamente el joven, pues emita su resolución o su determinación por parte de nosotros. Hemos sancionado a los elementos, hubo una suspensión por parte de la comisión y bueno, pues estamos atentos a lo cual consideramos. Fueron tres y pues evidentemente estamos a lo que digan los demás.